Check it out, yao, check it out Como balada bailada, como balada disparada Tantas babadas habladas y de hip hop no hacen nada Creen ser fieras animales en otros juglares Los falsos piden apoyo y no apoyan otros lugares Y lo ridículo que dicen apoyar el hip hop Encerado entre paredes, desde su cubículo Mi vínculo no fracturó, él se templó que se templó Con el hip hop y siempre dio todo esto a mi bro Mi flow es extra en esta mezcla fresca Versos no se prestan, sumas restas Esa es la respuesta, mi mente no se pega Penetras entre las chicas, bla 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 Que viene y van y no contestan Pocos aman al hip hop, otros dicen amarlo No fue difícil darme cuenta bro No tardan en pescar los peces que solo nadan y nadan Entre las aguas, nadan contra corriente Y solo son en bla bla Presentan su material y piden palmas y los besen De ríos de mentira, para mi es solo otro pez Ve, solo es cuestión de decirlo Ni respeto ni humildad hermano, son fieles a ellos mismos No me interesan los puestos ni ser primero Y eso es claro, si a veces al final siempre la regalo Ni mucho menos el decir y cateriar del segundo Solo soy el segundero de mi propio hermano En los eventos de otra city no me llenan las ganas Me cabe mala con P de la comarca y no lejana Muchos flashan de grandes ciudades y capitales Para mi eso no es una unión bro No te compare, vas a poder verme en los eventos con mochila Ya no estoy para las battles pero igual le meto pila No me importa si mi nombre no sale en lleno flasher Mi nombre lo hago sonar cuando rapeo en las calles No me interesan lo que dicen, tampoco de los que hablen La cultura se respeta, guardos personales Yo los dejo para afuera, otros se comen el viaje El templo se respeta y si no tomen el rage Estoy rodeado de máscaras que son la falsedad La careta es dibujada, pero cuál es la verdad Hablan mierda a las espaldas y dicen ser amigos Como quieren que crezca esto, si son el doble filo Mi pensamiento habla y sin miedo lo digo Tengo fe en mi pensamiento por eso aún lo sigo Dicen representar y representan su ciudad Después dicen la unión y dónde está la hermandad Tengo fe en los que vienen porque vienen de otros rieles Este vagón está oxidado y quedarás en el pasado Tus pensamientos andes, es de droga y alcohol Lo mío representar siempre es al real hip hop Me cago en las tendencias, el swag y todo ese trap Me gusta más lo clásico como suena el boom bop Ya, 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 ya Gracias por ver el video.